¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Se lo que hicisteis. Bueno, hoy tenemos que comenzar hablando de un nuevo bombazo informativo aparecido esta mañana en La Razón, en la página de Jesús Marillas. Vean. Genoveva Casanova reaparece hoy protegida por la duquesa de Alba. Ya ven, por lo visto, Genoveva tiene previsto asistir a esta tarde en Madrid a un acto de varias ONGs, pero la noticia no es esa. Va a estar... ahí está, protegida por la duquesa de Alba. Pues una de dos. ¿O la duquesa sabe taigwondo y no nos habíamos enterado? Porque eso de llevarla como guarasco, la cosa va a ser para verla. Me imagino a la pobre Cayetana entrando repartiendo leches ahí con la música de Gui. La pobre mujer que no se puede mover. Bueno, el día viene cargada de preguntas. Intentaremos responderlas todas. Mientras intenten ustedes responder a nuestras palabras más, palabras menos. ¿Qué conocido personaje ha pronunciado hace pocos días la frase? Me lo ofrecieron en un momento que estaba viviendo en un hotel en unas circunstancias muy especiales. Nuria... ¿La duquesa de Alba o Concha Velasco? La respuesta en breves momentos. ¡Buenos palabras más! ¿Qué conocido personaje ha pronunciado hace pocos días la frase? Me lo ofrecieron en un momento que estaba viviendo en un hotel en unas circunstancias muy especiales. ¿Nuria Bermúdez, la duquesa de Alba o Concha Velasco? Y la respuesta es... ¡Concha Velasco! Estaba claro. Nuria y la duquesa nunca han vivido en un hotel. La duquesa porque no le gusta dormir fuera de su palacio. Y Nuria porque no le gusta ir a los hoteles... A dormir. Estaba fácil, ¿no? Bueno, pues... Vemos ya con un hombre tan pequeño, tan pequeño, que cuando va a un hotel, en vez de darle una habitación, lo meten a dormir en el minibar. ¡Ángel Martín! ¡Aplausos! 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 ¡Señor! ¿Eh? Nada, ya no es aburrido. ¿Qué tal? ¿Aburrido? ¡Yo también! Sí, pero bueno. Sí, tengo una idea. Ven. Dime. Ven. Si tú estás aburrido y yo estoy aburrida, ¿por qué no le mandamos todo a tomar por culo y nos hemos caído en su casa? Voy a decirte una cosa, ¿vale? Voy a decirte una cosa y apréndetela, apréndetela siempre. Mira, el hecho de acercarnos para decirnos cosas en voz baja, no lo tienes en tonos micros. Entonces, cuando vayas a decir algo que implique que a lo mejor nos despidan, no lo digas en voz alta. Apúntalo en un papel. Vale. Vale, vale. Pero, ¿entonces lo mandamos toda la mierda o no? No, hoy no. Hoy no. No, no. Además, yo no estoy aburrido del programa. O sea, a mí el programa guay. Yo estoy aburrido de otra cosa. De otra cosa distinta que está pasando en los programas. ¿Es necesario seguir enseñando las imágenes del chimpancé pegándole a la chica ecuatoriana esta del metro? Quiero decir, no las... O sea, yo puedo entender, de verdad, puedo entender que el primer día se enseñaran las imágenes y tal. Pero está claro que ya todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, todo el mundo tenemos las imágenes, ya sabemos cómo es. O sea, queda informativo en verlo cada cinco minutos, cómo el chimpancé le pega la patada a la cría. Es que no sé qué sentido tiene, porque si eso ya no se hace por morbo, que baje Dios y lo vea, de verdad. De hecho, los chicos de la cueva nos han preparado... Ah, ¿y has visto el nuevo look que tienen? Hombre, llamar nuevo look a eso me parece un poco atrevido por tu parte, ¿no? Hombre, llevan corbata. Pero siguen estando desnudos y llenos de sangre, entonces... Bueno, Ángel, poco a poco. Sí, pues y tan poco a poco. La corbata, vamos, corbata y ensangrentados, pues bueno, en fin. Bueno, pues los chicos de la cueva nos han preparado un vídeo para que veamos cuánto tiempo han dedicado las cadenas a enseñar el vídeo. Del martes a ayer, vamos, entre martes y miércoles, cuánto tiempo han dedicado a enseñar el vídeo. Hemos tapado la imagen porque como ya sabemos todo lo que pasó, no hace falta volver a verlo. Solo diré que el vídeo, el que se grabó, digamos, en el metro, 25 segundos, ¿vale? Esos 25 segundos han conseguido convertirlos cada cadena en una duración diferente. Diferente, mira, ya verás cuánto tiempo han pasado el vídeo de cada cadena. Atención, Televisión Española, la 1, 14 minutos con 39 segundos. Tele 5, 20 con 0, 1. 25 con 48 para la antena 3 y 35 con 39, 4. Queríamos hacer la división para comprobar cuántas veces hay que poner un vídeo que dura 25 segundos para llegar a 35 minutos con 39, pero ninguna cadena se merece el esfuerzo tampoco. ¿Qué te parece? Pues no. Pues que es el tiempo que debería dedicarse a darle guantazos al chimpancé. Pues sí, 35 minutos con 39 segundos ahí dándole hostias, eso está bien, sí. Pues lo peor, sí, lo peor de todo es que los programas del corazón siguen queriendo presumir de haber hablado con el chimpancé. Porque ayer Channel 4 mandó a Susana Molina. ¿Susana Molina? Susana Molina, la novia de Lecchio, la que hundió Channel 4 durante el verano. Ah, es verdad. Sí, tiene que ser durísimo que te dejen algo durante el verano y lo hundas, ¿no? Tiene que ser ahí un... Pues sí, además luego te sientes fatal. Es que a mí este verano me dejaron un barco para salir a dar un paseo y no me preguntes cómo, pero... Cuando me quise dar cuenta, se había hundido. Sí, señor, sí. Pero... Ya, hundiste un barco. Sí, pero que... Ya te digo que no sé cómo pasó. No sabes cómo pasó. No. Además, es que en ese momento no estaba haciendo nada raro. Me bajé al camarote, debajo a colgar un cuadro precioso, porque era súper bonito, la verdad. Y la parte de abajo era súper bonita, porque era el casco del barco y como estaba bajo el agua, pues se podían ver los peces por la ventana. Pero vamos, muy, muy, muy bonito. Total, que me puse a taladrar las paredes del barco para colgar el cuadro y de pronto pues empezó a entrar agua, peces... Yo creo que el barco estaba encantado. Sí, tiene pinta de que... Sí, porque no sería el... No, eso no iba a ser. No me cuenten más, no me cuenten más. Total, Channel 4 mandó a... Bueno, mandó a Susana Molina y volvieron a hacer eso de... Bueno, 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 hemos conseguido tener declaraciones en exclusiva del macarra este. Mira cómo lo anunciaron. Sabemos que Susana ha tenido acceso, es la única periodista que ha tenido acceso a César y Javier, a esta persona. Susana, buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos y a todos los que estáis ahí en la mesa. Y nosotros hemos intentado recoger algún tipo de declaración suya. En ese momento él no ha querido evidentemente decir nada y simplemente ha dado un portazo a la puerta. Ha dicho Susana Molina es la única que ha conseguido hablar con el agresor. Sí. Pero sí, ayer ya lo vimos hablando con todos los reporteros. ¿Y qué? Channel 4 no ve la tele. La gente de Channel 4 no ve la tele. O sea, ellos cuando acaba su programa van a otras cosas. A Ana García Señariz, por ejemplo, si nadie la alquila para tener en una fiesta una caja. Por ejemplo, a Boris, por ejemplo. Boris cuando acaba el programa, él se va a casa a desmaquillarse, exfoliarse y todo eso. Y el resto de colab... El resto a quién le importa el resto, ¿verdad? Bueno, lo que está claro es que la tele la deben poner para ver solo Sexo en Nueva York o alguna mierda de estas. Porque desde luego otros programas no ven. Porque mientras Channel está... Susana, ahí va Susana, que ha conseguido ahí... O sea, ella sola, mírala ahí cómo se la ha currado. Que ha ido ahí al canal y tal. Bueno, pues mientras se autofelaban, vamos, mira... Mira quién estaba... No, en serio. Mientras decían solo Susana, solo Susana, solo Susana, solo Susana ha hablado con él. Bueno, pues mientras solo Susana había conseguido con él, mira quién estaba con el chimpancé. Presta atención a esto, ya verás. Nosotros adelante, un poquito, no sé, unos cinco minutos posteriores, él ha salido por la puerta trasera y nosotros entonces hemos podido acercarnos hasta él y hemos podido hablar con él. Yo para mi gusto le encuentro una actitud bastante chinesca, ya verás. Presta mucha atención, la cámara va entrando dentro del bar en plan vamos a ver que el agresor hasta ya está en la barra y atención porque cuando la cámara llega hasta ellos descubrimos con quién está el agresor. Que está con Gema Fernández, que es reportera de tres bandas, y con Jaime Salvador. ¿Quién es Jaime Salvador? Bueno, ¿te acuerdas? Es uno que está acostumbrado a tratar con animales. Ya verás. Mira, primero el chimpancé, ahora el chimpancé, pero primero fue esto. ¿Qué? ¿Me tienes la mano y me mueran? Pues yo creo que no me van a morder. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Coño! Pues sí que me han mordido. Lo guay es que Susana dice, el agresor vemos que está en el bar con sus amigos. Gema y Jaime son sus amigos, ¿eh? Te digo una cosa, he estado pensando bien, puede que Susana Molina sea la única que solo ha conseguido hablar con el agresor. Sí, sí, porque la verdad es que el resto de reporteros no solo han conseguido hablar, sino también se han ido de cañas con él. Entonces Susana ha conseguido menos que los demás. Ya, pues yo te digo una cosa, yo tengo un rato para descansar y la cerveza no me la tomo con el Peganiñas. Esa es otra, sí. Una cosa, una cosa. El Peganiñas se está tomando una cerveza. Macarra, ten cuidado que ya sabes que a ti el alcohol... ¡Claro! Igual estaban obligando a beber, ¿eh? Para ver si podían grabarle a otra niña y así tener otra exclusiva, Ángel. No lo descarto. Igual estaba ahí Jaime Salvador, tómate otra, ¿qué pasa? Puede ser, puede ser. Lo curioso es ver cómo Susana Molina no solo no puede estar con ellos dentro, sino... Mira cómo le saluda el Macarra, mira. ¿Has conseguido en algún momento grabar alguna de sus declaraciones? Sí, claro que sí, Ana. No descartes que ese gesto haya sido cosa de Gema y Jaime. Igual le han dicho, igual le han dicho al Peganiñas toda esa de ahí fuerte. ¿Que le dará rabia? ¿Nosotros que somos amigos? ¿Que le dará rabia? Pues nada, yo creo que pasado mañana están comiendo paella en casa de la abuela. De este. Todos ahí. Señora, le sale un arroz bueno, bueno. Y el otro allí. Venís, venga. Y todos para allá. Estupendísimo. Enhorabuena. A estos de pequeños yo creo que no les deje las amistades y tal. Tiene que ser curioso llegar a tu casa y cuando te pregunten, ¿dónde has estado? Pues está tomándome una cerveza con el Peganín. Déjame.